Te manda una odia Te está sonando un café Me truichó Entonces que fentamina hacemos lo mismo con el de WeChat Si señor El camarada Mosvin está aquí Inspeccionando las tropas El secretario general? Y que hay del camarada control? Si señor, también está el camarada general Es mi día de suerte Todo va más rápido de lo que esperaba Oye Artyom Eres un tepolista Por lo que creerás en las coincidencias Estás aquí porque te necesito Y tú tienes información Así que te advierto Que seas frío No te preocupes, yo te cubro Porque somos, ¿qué? Bosqueteros Todos para uno Uno para todos Pero para tus camaradas de la orden Es todo para nosotros Va a estallar una guerra Y sobrevivirá Y nos joderá el que controle ese bunker Que encontrasteis Pero nos hemos estado preparados Y quiero que te unas a nosotros Adiós No es eso No es eso El personal Es un periodista Los capitalistas Y los fascistas Promotores de campo Buen día camarada general Camarada Amorozo Empezaba a pensar que no habrías Sobrelpido a la misión Me capturaron camarada Corby Este comando me salvo ¡Qué coincidencia! Lesnitsky, tú eres uno de los comandos espartanos. ¿Conoces a este hombre? Sí, señor. Se llama Artyom. Miller confía en él. Encontraron juntos el de seis. También he recibido menciones de honor desde que se alistó en la orden. Me alegra mucho conocerte, camarada Artyom. Creo que ambos tenemos algo que ofrecer. Lleva al camarada a la sala de negociaciones. Todo el ruido, tío, que tienen en este sitio. Si no, la musiquita. Sí. Secretario general, camarada Muxbid. Borbú, dame un momento. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Otro enemigo de la revolución? Perfecto. Como ya has observado, Lenya debe comenzar a mejorar sus habilidades sociales. De hecho, estábamos fuera a los sueros de la verdad. ¿Los rojos quiénes son, tío? Más rápido y efectivo. Madre, comunistas. Capullo. Confiésalo todo. Cuenta lo que sepas del D6. Daniel Hitler, tío. Toma, jódete. ¿Nada aún? Toma, cabrón. Palote frío en huevos, cerdo. Contraseñas, nombres en clave, protocolos. ¿Qué haces, papá? Esto se llama interrogatorio, Lenya. Interrogatorio. El trabajo habitual. ¿Nunca lo has hecho con muñecos? ¡No! Pedazo de mierda. No hay poder sin sangre. Lo hay. Tu hermano gobernó en paz. Y aún le quiere. ¡Vuelve! ¡Me cago en todo! Vale. Usa tus drogas. Golpéalo. La representación es Franco. Y pégale un tiro. Eso, coño, Hitler. Y yo digo Franco, tío. No, no, digo que sin nada. ¡Vuelve a ti! Estoy de acuerdo con Leon y la brutalidad es un camino tortuoso. Creo en la ciencia, una inyección y nos lo contarás todo. No, 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 no. No, 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 no. Yo he metido un putazo ahí, que flipas, men. El suero tardará un momento. Hemos enviado un paquete al D6 para, digamos, pruebas de combate. YouTube videos a 30 FPS, tío. Quiero que vayas a Venecia y te ocupes de los que hicieron la entrega. No habrá pago en efectivo. Yo no, yo por fin era 60. ¿Me entiendes? Totalmente, señor. ¿Y qué pasa con el oscuro? Se ha localizado la criatura. Los detalles están en este sobre. Recogerás al animal después de ir a Venecia. No me decepciones esta vez. No lo haré, camarada general. Ahora entiendemos muchas cosas y muchas preguntas, tío. ¿Qué te jodan, Corbuth? ¿Qué jodan a mi padre y a Mozanov y a la revolución y a mi futuro? Prefiero un tiro a acabar como mi padre que mató a su propio hermano. Escucha, si sales de aquí, solo... bueno, ¡vive! ¡Eh, métete ahí! ¡Es el camino a la libertad! Créeme, lo sé. Me pasé toda la infancia escondiéndome de mi padre en esos respiraderos. Bueno, buena suerte. Algo, ¿no? No, no, yo te hecha que de verdad le había quitado un dedo, porque ha dicho que le juntan dos paquetes. Por fin, siéntate, Corbuth. Hablemos. ¿De las negociaciones en la polis? Ya lo sabes, entonces... No en vano soy el jefe de inteligencia. ¿Y por qué dejaste que se filtrara la información? Malditos refugiados. La polis, Hansa. Hasta los putos fascistas conocen nuestros planes. Las ratas serán exterminadas. La guerra es inevitable de todos los hermanos. ¿Inevitable? Lo dudo, igual que el polis buró. Un hombre con dudas tiene miedo. Ah, en el vídeo. Sí, en el vídeo. Sí, es la verdad. Solo puedes ir hacia adelante, curioso. Moxvin, cuando me pediste que me encargara de tu hermano mayor, cuando aún era secretario general, te ayudé. Y tras su trágica muerte, respaldé tu coartada. Así que te sugiero que me hagas caso. Es inaceptable. Es muy sencillo, camarada Moxvin. Estamos todos juntos, brazos unidos contra el viento, o va cada uno por su lado. Pero, Corbott, ¿vale la pena el metro por toda la sangre que vamos a derramar? Tengo un modo de lograrlo, sin derramar sangre. Dices que sin sangre. Vale. Venga, quiero ver. Un ataque frontal no sirve. Pero si vamos bajo tierra en la iglesia, avanzamos por las catacumbas y atacamos por detrás, deberíamos encontrar poca o ninguna resistencia. Y luego solo habrá que hacer un barrido. Ahora estoy en auténticas catacumbas infestadas de arañas. El secretario general, Moskvin, no se parece nada a la araña, jefe. Honor que pertenece claramente al general Corbott. Me encantaría saber qué piensa. ¿Qué le trajo Lesnitsky desde el D6? ¿Qué destruiría a los enemigos de la revolución? Solo hay preguntas, no respuestas. Solo hay una cosa clara. Pavel tiene información sobre... Gracias, tío. Estoy... Te estoy... andando. Vítor. ¿Qué es un tío? El PC, tío. En teoría, cuando escuchas una conversación y la pantalla se pone en blanco, ¿qué significa? Que has completado una acción. ¿Mmm? Que has completado una acción. ¿Mmm? Ya se acabaron. Ya se acabaron. ¿Qué quieren hacer los comunistas? Es que me pierdo, tío. ¿Qué diferencia hay entre un comunista y un... O sea, entre un comunista y un fascista en este juego? No. ¿Cómo? Los fascistas no son los comunistas. Pero hay un equipo que... Si vosotros trabajáis... O sea, vosotros también van a la guerra. Y aquí todos van a la guerra. Es la breve diferencia. Breve y gratis. O sea, hay unos que es... Los que pueden ir a pelear. Van a pelear... Oh, acá. A orden. Sí, porque... Están por el metro, ¿sabes? No están por ninguna nada. Sí, mejor es. Porque al ser por el metro... Se pone la excusa de que hay que hacerlo todo. No. Vamos a seguir... Y no te han quitado las armas. No sé, tío. Muy raro. Se empezó ya la mesea, ¿no? No, porque las... Recuperan las mismas. Coño, claro, cabrón. Las tenían todas ahí. Ah, has tenido la casualidad de la vida de que has caído justo ahí. Ni idea. Hay cajas cerradas. Hay cajas cerradas. ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero qué? Vale, hace que hay alguien. Seguro que no me canta. Aquí hay algo que no guarda. No, no. No, no. Y no, no. Sí, la huelga. Está ahí mismo. Hay más muertes. No, no, no. O sea, a puto saco, quiero decir, ¿no? ¿Cómo coño los han matado poco a poco? ¿Con cuchillos? Bueno, Alberto. ¿Qué demonios ha sido eso? ¿Qué demonios ha sido eso? ¿Qué demonios lo ha sido aquí? ¿Quién patrulla las instalaciones? ¿Yo solo? ¿Vamos todos a trabajar ya? Sí, señor. Iván, espera. ¿Te encargaste de las ratas? Quiero que guardan. Comandante, no somos fascistas. Disparar es una cosa. ¿Qué? He matado a uno, pero no sé cómo. Se ha muerto de repente mirando. Le he mirado y se ha hecho... Y se ha muerto. Tío, la de caca, o sea, la de taquilla que ha hecho. ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Una puta rata! ¡Sí! ¡No va a ir a ninguna parte! ¡Lo encontraremos! Y una llave. ¡Toma granada! ¡Se le ha dado un combo o una taquilla! ¡Mira! ¡No va a ir a ninguna parte! Cuatro notas. Cuatro notas. Hay un guardia que si lo matas te sale la música en plan tristeza. Si o no? Si. Zona oculta Ivan, mira la caja fuerte. Encontré la caja fuerte. Oh, y un arma nueva. La has encontrado o no la caja tu? No, no, es antes de la puerta esa. No puedes volver atrás. Te digo donde estaba. Dime. Toda tu cuenta, nada mas empezar, has abierto la puerta y te vas a la derecha. Y luego hay unas escaleras a la izquierda que te hacen bajar un poquito. Eh? Pues en vez de bajar las escaleras y te fijas delante, hay unas escaleras rotas que puedes pegar un sprint y saltar. Que viva otra muy distinta. A que te refieres con gente? Disparar? Estas loco? No hablas de los refugiados? Que refugiados? De eso que se encarga el departamento especial. Hablo de ratas reales con cola. Se multiplican a lo bestia, así que líbrate de ellas. Inmediatamente. What? Ah vale. Si, señor. ¿Quién anda ahí? Si los estoy dando, tío. Me han tirado una puta bomba, Iván. Que demonios ha sido esto? Alguien se ha movido por ahí. ¿Eh? ¿Quién anda ahí? Si no, parecieron ratas, precisamente. Me encanta que la luz, tío, literalmente no te deje ver. Oh joder, esta vez le está bien hecho. Si. Cuando te deslumbran. Te refieres. Como ese puto nota que el juego está hecho para que intentes ir a sigilo lo máximo que puedas, tío. Si no lo dices por la luz. ¿Qué demonios hacéis aquí? ¿Quién patrulla las instalaciones? ¿Yo solo? ¡Vamos todos a trabajar ya! Sí, señor. Iván, espera. Me han visto. Quiero que ardan. Comandante, no somos fascistas. Disparar es una cosa. El quemar gente viva, otra muy distinta. ¿A qué te refieres con gente? ¿Disparar? ¿Estás loco? ¿No hablas de los refugiados? ¿Qué refugiados? De eso que se encarga el departamento especial. ¡Uy! Una alarma, hijo de puta. Y anda que no suena, hermano. ¡Nada! ¡Pero qué mierda! ¿Eh? ¡Atención! Amén. Amén. ¡Ah! Si, estoy yendo con cuidado. Yo como que me los quiero petar a todos, pero voy a acabar haciendo eso. ¿Qué demonios hacéis aquí? Bien patrullo de las instalaciones. ¿Y lo solo? ¡Vamos todos a trabajar ya! Sí, señor. Iván, espera. ¿Te encargaste de las ratas? No se las bombas, tío. ¡Woo! ¡Le he liado, le he liado! ¿A qué te lo quieres con gente? ¿No hablas de los refugiados? ¿What? Detrás, 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 detrás... ¡No! Qué hijos de... Qué no. Qué droga, hermano. Sí, ya lo hago. En lugar de petar... ¡Atención a todo el personal! En lugar de hablar con los tres... O sea, petarte a los tres esos que están... Iván, la rata, no sé qué... Tira full hacia la derecha, te petas al tío ese que está yendo como de lado a lado... Y te subes, digamos, por la rampita esa al túnel, ¿vale? Y de repente el otro te ayuda y te pone el... Qué narices quería. Probablemente la típica mierda de seguridad. Como si no hubiéramos firmado. ¡Atención! ¡El enemigo está cerca! Mierda, tío. Nada, que me maten, paso. Tío, es que no me gusta cuando tengo... Cuando tengo un punto de control y tengo que esperar tanto a que se separen los enemigos, tío. No es necesario que te esperes mucho, es por lo que te he dicho. Ah, que me han visto. Qué guay. Va a matarme, anda. Me puedes reiniciar punto de control, eh. No, de verdad. Te veo ahí frustrado, tío. Teniendo un escono de control. No. 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 Tía puta, hermano, que esto es zona secreto, ¿eh? Joder, me han vuelto a ver, tío. ¿O no? Sí. Ah, punto de control otra vez. ¿Y en el lugar? Servía allí durante un tiempo. Pues... El año pasado se armó un buen lío. ¿Mmm? Dicen que cuando aparecieron para el relevo, todos los centinelas en nuestro lado del puente estaban muertos. Así que el teniente envió a algunos exploradores al puesto pastista del otro lado. ¿Volvieron? ¿Qué? ¿Qué he oído? ¿Qué? 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 En serio me han oído, tío. Flipándome, allá. Lo puedo evitar pensar que una espía podría acercarse por detrás mientras hago guardia. Qué miedo. Si quieres. Sí, sí. Si quieres. O sea, es que te veo frustrado y creo que no has entendido lo que te he dicho. Qué raro. No puedo evitar pensar que una espía podría acercarse por detrás mientras hago guardia. Qué miedo. Qué miedo. ¿Eh? 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 No estoy seguro, espero. No estoy seguro. No estoy seguro. Para ver... Por donde estabas hace un rato... Por ahí, por ahí, tienes que subir por ahí. Pétate a ese pavo con cuchillo. Inútil. Loco, pero también a todos los que hay aquí. Que, que puedes... Que subas por la rampa. ¿Me has visto que hay una rampa? Mola porque me han visto Toma, punto de control Lo que tardas en tirar un cuchillo, hermano Madre que te parió, Artío Venga, el ojo Lógete El ojo, el ojo Eso sí, lo bueno era que había Hay una K por ahí con una mirada Que no es nada De hecho, ese era el camino, eh La zona de esa está hecha para que no te la puedas pasar fácil a pegándote tiros No, 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 apelo no porque te vienen luego los mazaos estos que son siete balas en la cabeza O sea, ¿sabes? Porque a lo mejor había un cuaderno ahí No, 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 porque he encontrado el segundo De hecho, no sé si lo sabes Suele haber cuadernos en zonas tranquilas, eh Lo que pasa es que ahí seguramente lo que te dan es bastantes balas y cositas Pero como te lo tienes que gastar todo No vale la pena No, no lo te da nada este tío Mira, cajas fuertes hay aquí No falta la llave Mierda, ¿dónde está el rojo? Esperada por el otro lado Me han dado un logro, tío Mira, aquí está, aquí está la llave Aquí está la llave, aquí está, espera, espera Mira, le tenemos un poder Seguramente Está muerto Vale, esto de aquí Me encanta porque escaparan las dos, eh Eh, ¿quién anda ahí? Es abierto, ¿no? La caja esta ¿Qué caja? La caja fuerte, eh ¿De la saldita? Esto No Está muy roto el enlace Que lo han dejado Vale Ya es suficiente mierda de esta armazenada. Si estos ingresos brillaremos como acechadores. Calla, es nuestro trabajo. Vale, la verdad que no te hagan recoger esta mierda en la superficie. Vale, ¿va a haber alguna entrega más hoy? No, esa era la última. ¡Cadabre! ¡Alorma! ¡Cadabre! ¡Cacuño! ¡Tenemos más! ¡Cuidado! ¡Comece! ¡Un vuelo! ¡San nuestros avantes! ¡Habbo! 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 Al final, tío. Es la peste, ¿eh? Frente ante ellos. Pues sí, eso, no era más mal. Sabes ellos no fue la mala. ¿Qué les pasa? Hay uno que está haciendo flexiones y dice, guau, me da miedo que me ataquen por las saldas. ¡Eh! ¡Atención! ¡El enemigo está cerca! Ah, ¿saben que estoy aquí ya? Sí, estos sí, míralos. Ah, claro, me están buscando de antes, cabrón. De cuando me he escapado. Seguro. Joder, ¿qué ha sido eso? No te hagas, eh. Bueno, me han disparado. Sí, cuando tienes la bombilla es que te pueden ver. Calla, es nuestro trabajo. Alégrate de que no te hagan recoger esta mierda en la superficie. Vale. ¿Va a haber alguna entrega más hoy? No, esa era. ¡Cuál es el arma, enemigos! ¡Está muerto! ¡Era! ¡Fa! Me he puesto de pie, y me ha visto. Ahora me va como te veían. Vaya misión de mierda, tío. Me han visto, joder, pero como me están viendo, tío. Qué mierda de misión, te lo juro, tío. Hostia puta, te pones de pie para mirar una silla y te ven, tío. ¿Perdona? Yo me los he metado todos, tío. Me he cagado mucho de nada, tío. Joderla con la alarmita de la polla, tío. Tú corre y ya está, tío. Esta misión no está hecha para pegarte, tío. Yo ya la he hecho pegándome ahí. No es complicada, lo que pasa es que tienes que tener una buena conversación. Esta misión está hecha para ir en sigilo sin que te vea nadie y adiós. Y pasarte la zona sin que te vean. Sí, 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 sí. Ya lo sé. No han descubierto y era un me da palo porque me han pensado que me falla un poco en la cabeza. Y la llave para ganas en contra de aquí. Y la llave para ganas en contra de aquí. Ok, pero ¿y por dónde paso ahora? Ah, vale, por el otro lado. Bueno. Un pingüino que… Veo relativo. Te llama fútbol extraño. Cuálbr 제가 봤어요. Se 무엇 맞지만, vers Banaelegete. Oye going. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo se apaga aquí la luz, tío? ¿De la segunda parte, tío? No veo el generador. Allí eno a la derecha, pero no se apaga toda la sala. ¡No tengo balas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah, estás ahí! Está nada más entrar derecha. ¿Y el otro? Hay uno arriba. A cuchillos. Usa los cuchillos, tío. Tienes que subir arriba y darle a la mano. Creo que ya me lo he encargado a todos. ¿Qué? ¿Qué es lo que ha sido esto? ¡Coño, parece alguien! ¿Quién es este cabrón? ¿Veis algo, chico? ¡Atención! ¡El enemigo está cerca! ¡No hay un enemigo está justo y enfado! ¡Donde todos sean iguales, libres y felices! ¿Y aquí? ¡Vamos! ¡Y mal! ¡Sin trajes! ¡Están elevados! ¡Pero no hay un hueco! ¡No hay un hueco! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, coño! ¡Joder! ¿Cómo? ¡12 balas! ¡Suscríbete! 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 Cuando paro la puerta donde tengo que... O sea, cuando paro la máquina lo tengo que ir ahora ¡Un carajo! ¡Al arma! ¿Qué hago? ¡Hélices! O sea, le das a la palanca y busco unas hélices Sí, 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 estoy delante de ellas ¡Salta! Es como que es Sante ¡No! 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 ¿Aceptaste la entrega y firmaste el manifiesto? ¡Claro! ¿Dónde pusiste los artículos? ¡Dónde había sitio! ¡Casi todo arriba! ¿Podría ser más específico? ¡Específico! ¡Dónde deje la escalera! Estarán los artículos... ¡Cuarta rota se ha terminado! ¡Fastidia al siguiente! ¡Vale! ¡Vale! ¡Viré a comprobar si todo sigue ahí! ¡Incrase! ¡Dónde nadie se ha llamado! ¡O sea, arriba! ¡Dónde las helices que se han parado! ¡Presumción! ¡Ah, joder, hostia! No veía que estaba rota la valla, tío ¡No! 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 ¿Por qué me da nadie? ¡Parece que hay alguien! Solo este puede unir a los supervivientes Te lo juro, oh creo que hay alguien Es muy chunga esta zona eh tío Vale, ya me han visto, guay No sé, a mi estos dos son los que menos me molestan Le tiro a uno un cuchillo y al otro le pego un tiro Ah, ahora me han visto Salta la alarma si te petas a cualquiera de los otros Tío, ¿verdad? A la que mates uno, salta la alarma ¿Dónde pusiste los artículos? ¿Dónde había sitio? ¿Podría ser más específico? ¿Específico? ¿Dónde dejé la escalera estará los artículos? El turno casi ha terminado Sí, sí, no, esta me sé a mi fuera tío Es una mierda como un piano tío O sea, no me está gustando el hecho que sea tanto sigilo, ¿no? Sí, 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 sí Gracias.